Amigos, se acaba de terminar Premios Fama aquí en la ciudad de Nueva York y me encuentro nada más y nada menos con la guapísima Carolina Tejeda. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, bien, gracias. Contenta aquí de estar en este premio, bueno, Premio La Fama, que ya es el séptimo año. Y bueno, nada, espero estar presente en otro si Dios quiere y muy contenta de estar aquí en Nueva York. Me encanta esta ciudad. Bueno, ¿a quién no? ¿Cómo te sientes de ser galardonada y premiada y reconocida con tu talento y tu proyecto? Mira, sumamente contenta porque de verdad que uno hace un sacrificio muy grande. Son 28 telenovelas, aunque mucha gente de repente no sabe o ve cuando ya estás como en el estrellato, digo yo. Pero yo empecé desde los cuatro años, mucha gente no sabe. Y después empecé en comedia y después empecé en drama y ahí me quedé. Protagonicé, he hecho Antagónicos, de mala, de villana, que ha sido lo que más ha gustado internacionalmente. Y la verdad que para uno es un orgullo pues que lo premien y que la gente pues valore ese sacrificio que uno hace. De esas 28 telenovelas, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Bueno, el que más me encanta porque fue el que me internacionalizó fue Gata Salvaje. Definitivamente ha sido la novela que más me ha dado, o sea, una proyección increíble en muchos países, en más de 160 países fue transmitida y repetida en muchos países como Ecuador, México, Venezuela y otros más. De verdad que ha sido esa novela, pero hay muchas más con Telemundo, o sea, he hecho muchísimas. ¿Qué viene para Carolina en estos momentos? ¿Qué es lo que estás haciendo después de esta maldita pandemia que nos vino a frenar a todos? Dios mío, bueno, fíjate, en el 2020 yo terminé de hacer mi película, es una película producida, escrita, dirigida por mí, porque desde hace 8 años también empecé a hacer esa otra faceta que mucha gente no conoce y que pronto lo van a conocer. Terminé mi primera producción completa y bueno, estamos tratando de negociar con Netflix y con otras productoras de México para que pues el público pueda tener acceso y alcance y ver ese trabajo. Y bueno, estoy haciendo muchos proyectos que son varios. ¿Le estás dando oportunidad a talentos nuevos también? Absolutamente, de por sí una cosa que estoy haciendo ahorita muy interesante en muchos estados como Boston, en Connecticut, en Miami inclusive, en Nueva York pronto, estoy haciendo talleres de actuación para la gente, para enseñarle a la gente cómo actuar, cómo modelar, protocolo, absolutamente todo. Un curso bastante intensivo, muy bueno, que dura como tres meses y eso ayuda a que las personas que tienen su talento puedan hacer casting. Y estoy asociada con una manager, que es mi manager también, entonces como que les da la oportunidad de hacer casting y bueno, si quedan, perfecto. Perfecto corazón, te felicito por eso que estás haciendo porque es muy importante darle oportunidades a los nuevos talentos y ya por último quiero que muestremos tu galardón de esta noche, aquí está el galardón de la preciosa Carolina Tejeda. ¿Algo más que quieras agregar corazón? Mira, que Dios los bendiga, que se proteja mucho, que a pesar de todo lo que hemos vivido, creo que ha sido un mensaje totalmente claro, que Dios primero y que disfrutemos la vida, que no le busquemos tantos peros a cosas que no significan nada. Creo que lo más importante es Dios en nuestro corazón, disfrutar a nuestros familiares, a la gente que te ama, que te quiere, que siempre hay alguien que lo quiere a uno y que lo ama y que eso tiene que tener una calidad enorme para que pues podamos seguir adelante, que es lo que nos queda, seguir adelante. Muchísimas gracias corazón, te deseo lo mejor y bendiciones. Yo soy su amigo Isi Garza.